Hola, güey, ¿vale? ¿Pues tú primero? Sí, ahí ya le subo ahora porque van ahorita. Ahí va. El último de 20, güey, sacaste toda la moneda. ¿Ahora está? El último de 20. ¡Ay, ay, ay! ¡Arre! El último de 20. El último de 20. Tú primero. No, 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 no. Wiko, hace mucho que te quiero hacer una pregunta yo. ¿Eh? ¿Dime? ¿Me la vas a contestar? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué harías tú si fueras presidente? ¿Yo? ¿Tú qué harías si fueras presidente? Sí, yo primero me pido la ley. ¿Eh? La ley. ¿Pondrías una ley? Sí. ¿A cuál? Que los hombres casados salgan dos veces por semana con sus amigos a pistear. ¿Que los hombres casados salgan dos veces por semana con sus amigos a pistear? Sí. ¿Pondrías esa ley? Ah, ¿y las mujeres? Y si la mujer la hace de pedo, la metemos al bote dos o tres semanas. ¿Si la mujer la hace de pedo, la metemos al bote dos o tres semanas? Sí. ¿Es la primera que harías? Sí. Es todo. ¿Qué más? Bueno, primero la primera ley. Otra ley. ¿Pondrías otra ley? Sí. ¿A cuál? Que se debe casar con tres viejas. ¿Cómo? Cazarse con tres viejas. ¿Se podría casar uno con tres viejas? Sí. ¿Y eso para qué? Para chivo. ¿Para que no haya tanto chivo? Ajá. ¿Qué más? Se trabajaría cuatro días. ¿Cuatro días? ¿Se trabajaría cuatro días? Sí. ¿Y seis? ¿A la semana? Sí. ¿Y seis horas? ¿Y seis horas qué? ¿Al día o qué? Sí. ¿Se trabajaría cuatro días a la semana nomás? ¿Y seis horas? ¿Y seis horas? ¿Y la paga? Y bien pagada. ¿Bien pagada? Puta esto. Vamos a ganar con esa propuesta. Ajá. Vamos a ganar. Ajá. Ajá. ¿Y qué más? Las cantinas y las peñas no se debían. Ajá. Las cantinas y las peñas no se darían. Ajá. ¿Qué más? ¿Y qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Algo para meterle a ustedes a los todos los mejores? ¿Qué? ¿Y ocupamos algo para quitar el estrés a todos los trabajadores? Ajá. ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Qué harías o qué? Poner más temas, mamacita. ¡Mmm! ¡Mmm! Lo último. Voy a meter a todos los trabajadores de Comisión de la Luz a la cárcel. ¿A los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad? Sí. ¿Por qué? ¡Rata, rata, 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 rata! Pues ahí está. Ahí está la propuesta del huico para presidente. Ustedes saben si lo apoyan o no lo apoyan, ¿no, huico? Ajá. ¿Pide el apoyo o no le pide el apoyo? Sí, pide el apoyo. Ahí está. ¡Napá! ¡Napá! ¡Suscríbete al canal!